qué tal estáis pues nada hoy es hoy es a ver es que no sé ni lo que voy a decir porque hoy hoy madre mía hoy hoy estamos a día miércoles 19 de diciembre y son las 7 y 20 de la mañana bueno de eso de la mañana así y nada ahora voy a poner la cámara en la mesa y os cuento porque ya veis mi cara mi cara es apocalíptica acabosística qué más deciros ariana no sé lo que va a tardar en llorar y tendré que irme corriendo para allá o sea que voy a grabar el desayuno a ver si me deja y el resto de vídeo pues a ver a lo largo de la mañana si tengo un hueco y nada se ha dormido ahora un ratito que le he dado leche y no es ni se ha terminado la leche pero ya sabéis que está malita y no sé lo que tardará en llamarme ya os digo voy a poner la cámara en mesa como os digo y vamos a empezar con el desayuno pascual las cositas para cada vez que hoy se durmiaría no súper tarde no sé si era la una cosa así si no se ha despertado seis o siete veces han sido seis o siete veces de cinco veces no han sido seis o siete o sea que es que ha sido una noche y como roberto lo he notado tosiendo y como constipado digo va pues yo me levanto yo me levanto pero es que no soy persona y me diréis ahora cuesta otra vez estrella pero para que si se va a estar despertando cada cinco minutos otra vez para que me voy a acostar otra vez o sea que no voy a desayunar a ver si consigo reponer algo de fuerza que lo dudo lo dudo pero bueno voy a desayunar me iba a hacer tostadas con tomate y aguacate pero veo que estrella no tienes pan no tienes pan integral ni pan de nada de nada tengo pan de molde en la nevera o sea que me voy a hacer de pan de molde por una vez porque pan desde ayer no me ha sobrado tampoco o sea que pan de molde no pasa nada no pasa nada y ya tengo ganas cuando el vídeo bueno ya habréis visto la miniatura seguramente de qué va a ir el vídeo de hoy ahora la intentaré grabando el vídeo que me falta y haceros la miniatura y todo eso y ya os digo es que la noche ha sido yo no sé no tiene fiebre ni nada solamente estos mosquitos con gestión y se ve que al estar tumbadita pues ahí ya no pues está incómoda y no duerme no duerme ni deja ni vive ni deja vivir ni nada de nada de nada de nada de nada de nada de nada o sea que Dios bendito a Diana yo esta noche no sabía si tirarme al tren o tirarme directamente por la ventana porque no hay tren por aquí cerca bueno si el metro no me pilla tan lejos voy a abrir el aguacate a ver si acierto si no acierto pues me lo vais a perdonar me ponéis verde y ya está como el aguacate pero es que me va a dar igual me dijisteis que lo abrí así por la mitad es que desde entonces no vuelto a tomar aguacate o sea que hago así y ya lo tengo así de esta guisa la parte del hueso la voy a dejar porque no tengo ganas cerquita del hueso y con la cucharita que bien se hace uy que la oigo toser uy que no me va a dejar desayunar si que se hace bien fijaros tenéis razón me ha gustado me ha gustado gracias por el consejo pero que pegándole el trozo de arriba también me lo comía y no me moría o sea que pero bueno todo lo que sea más fácil bienvenido sea y más en una noche apocalíptica como esta que estrella no ha pegado ojo o sea que es de agradecerse bueno café con leche de avena ya sabéis la calentada del aero chino café con leche ya os digo un poquito de café lo recogeré es que no tengo ganas ni de mirarme al espejo o sea que hoy seguramente como estoy como estoy no voy a grabar el maquillaje de noche vieja quizás no lo deje para la semana que viene os voy a grabar un tour por la cocina que la tengo medio recogida ahora mientras ha ido Roberto recogido algo tengo idea de ahora luego darle un poco al suelo fregar un poquito el suelo porque está de mis hijas como estoy cocinando lo poco que puedo cocinar o lo que sea y las tengo por aquí dando guerra el suelo me lo ponen no os digo nada y os lo digo todo y ayer por la tarde lo mismo porque le digo a mi amiga no hice nada y lo hice todo no le voy a poder dar el buenos días a Bea no voy a poder leer preguntas porque me he dejado el móvil en la habitación y como sé que si me oye llegar allí igual se pone a llorar la nena pues lo dejaremos para otro día y Bea si me estás viendo te doy yo estoy muy estornudadora y me duele la garganta perdón y Roberto se ha ido tosiendo o sea que es normal si estamos con la nena y la nena está malita pues lo normal es que caigamos o sea que a la que como vea otro día de estos de mucho mucho frío o de mucho mucho aire estrella lo que es estrella si puede evitar sacarla la va a evitar sacar porque es que es tontería porque puede esperar puedo ir a comprar cuando llega Roberto del trabajo lo básico o puedo enviarle a él a comprar o lo que sea pero evitar que Ariana se ponga mala por dios porque es que la de Diana mala es pesada pero Ariana ay madre me tuvo ayer todo el día prácticamente que no sé ni como pude arreglaros un vídeo editaros un vídeo porque es que me tuvo todo el día con ella el brazo sin poder hacer nada pues nada me lo he hecho así como veis tipo sandwich y sabéis que yo no me complico los desayunos que bien o desayuno esto o desayuno costada con mantequilla o desayuno copos de avena me quería pasar a probar un día a desayunar pero como la batidora hace tanto tanto ruido aunque cierre la puerta de la cocina a desayunar smoothies hacerme un smoothie así de verduras con fruta que es una cosa que dicen que va muy bien para el desayuno pero es que me acostumbré a mi café con leche y tampoco lo que pase y eso contigo tengo idea de grabaros el tour por la cocina enseñaroslo todo porque he estado ordenando este fin de semana pasado un poco por dentro de los armarios a mi manera como he podido he intentado hacerme todo con Mari la verdad es que no tengo muchas cosas porque de fiambreras tengo esta que tengo en uso con unos no sé como se llama esto ahora mismo estoy muy raya que trajo mi suelo ayer y esta es la mía que la suya se la devolví tendré dos fiambreras tres fiambreras y una de cristal que es la que lleva Roberto al trabajo osea que de fiambreras tengo lo justo tengo las cosas de garbanzos, lentejas, arroz y todo eso lo tengo en su bolsa lo tengo así como en unas cestas pero en su bolsa ya os dije que a mi el tema ese de los botes con etiquetas no me gusta porque yo soy muy de fregar los botes lo escribes con boli y se fastidia la etiqueta me gusta mucho ver la fecha de caducidad y le pongo abajo la fecha de caducidad o lo que sea cuando lo fregue también se borra aparte si vas renovando el producto es otra fecha tienes que estar poniendo ahí etiquetas con la fecha osea que yo lo voy a dejar en el paquete si conocéis otro sistema mejor para guardar legumbres, etc espaguetis y todo eso me lo ponéis aquí abajo en comentarios si queréis preguntar algo lo mismo voy a explicar este vídeo voy a intentar tenerlo para mañana jueves el viernes conforme está el tema en casa seguramente no os haga vídeo pero al fin no os quiero tener algún vídeo y ya el maquillaje para fiestas, nocheviejas y todo eso seguramente lo veáis la semana que viene y no pasa nada os intentaré tener vídeo para mañana y os intentaré tener vídeo para sábado o domingo no sé, cuando pueda cuando pueda chicas a ver si no se me complica mucho la situación en casa y vamos haciendo de momento no la escucho a la le he dado la leche y me ha tenido en el sofá con el brazo que yo no me siento el brazo esta noche ha sido de cogerla el brazo toda la noche y ayer estuve todo el día casi con ella el brazo osea que lo mía ha sido y ya os digo que diréis estrella te estás obsesionando con eso de tener menos cosas y es que es verdad que yo me siento muy a gusto terminando productos teniendo la casa más desahogada no me gusta tener muy llena la nevera no me gusta tener muy llenos los armarios no me gusta tener con la ropa poco a poco estoy reduciendo bastante no me gusta no me gusta tener mucha ropa ni mucha ya os digo que cambia muchísimo el chic que yo antes de jovencita tener muchas cosas para mi era guay y ahora se ve que ha sido la vejez viruela que tener menos cosas para mi es la moda la moda no que yo me siento mejor me encanta ponerme a limpiar el polvo lo que sea y que no haya casi nada en las superficies o haya solamente un adorno que levantes una cosa y con la otra mano acabes de limpiar y no tengas que dejar esa cosa coger otra cosa limpiar y me parece que me gusta muchísimo que tengáis el fondo de los vídeos muy decorado muy mono pero me parece que como lo que queréis ver yo creo que es a mi y no que tenga los dedos tan decorados y yo no tengo mucho tiempo para limpiar que detrás de los vídeos cuando pase la navidad y quite el árbol va a cambiar bastante y voy a dejarlo muy despejado porque ya os digo que mi tiempo es oro y no os digo nada os lo digo todo y por aquí veis mucho aún bueno no hay mucho en realidad porque tengo ahora lo de los biberones ahí que lo tengo arriba de normal no hay mucho porque ya os digo que tengo dos o tres armarios ahora lo veréis en el tour para guardar las cosas y lo tengo que tener por necesidad porque no tengo donde ponerlo pero si ahí en la habitación tengo un armario que me cabe o tengo algo voy a hacer limpieza de trastitos es que me gustan mucho los perfumes quedan muy bonitos puestos todo lo que queráis pero no puede ser estrella no da más prefiero tener tiempo en vez de tanto levantar trastitos para grabaros algún vídeo o para hacer otras cosas que me gustan y yo pienso que a veces invertimos en nuestro tiempo de nuestra vida que la vida es un va y ven como yo digo porque nunca sabemos cuando nos va a tocar irnos para el otro lado pero bueno que no es que sea un agafe ni una triste ni una nada pero es que es así y cuanto menos tiempo echemos por la borda y lo aprovechemos en por ejemplo irnos a dar una vuelta con una amiga si nos quitamos tiempo de estar pasando el trapo con tanta cosa y tanto trasto en casa y tanta historia ponedme en comentarios vuestra opinión pero yo lo veo así lo veo así porque contra más adornitos tienes yo veo gente que entras a su casa no voy a decir nombres porque ahora mismo ni lo sé sabéis que he trabajado mucho en limpieza y tienen el pasillo en cada hueco del pasillo sabéis que la pared hace forma una planta una cosa otra cosa allí otra cosa allá que estás pasando el mocho y la escoba o la aspiradora o lo que estés pasando y te tiras 40 minutos limpiando un pasillo porque hay mucha cosa es que no puedo con mi vida no puedo con mi vida no puedo lo mismo que me he dado cuenta que tener menos productos de limpieza me hace bien tener menos cosas en el banco ahí ahora mismo solo tengo la tabla de picar levantada porque eso lo uso mucho y para qué lo voy a meter en un armario si es que la uso muchísimo pero la máquina de cocinar las nenas la uso muchísimo pero ya la he guardado también porque es que está mucho más despejado eso todo, todo, todo es que me he dado cuenta que es lo mejor lo mejor para mí para mi salud ya bastante salud me invierto me la dejo con mis hijas o sea que no que no, que no, que no si me puedo ahorrar tener tanta cosita aquí, cosita allá cosita, maquillaje fuera, expuesto y todo eso de hecho si tuviera sitio más dentro del armario y quiero hacerle sitio a las cajoneras de acrílico que tengo en el escritorio lo que pasa es que como grabo vídeos y no estoy acostumbrada a prepararme el maquillaje que voy a usar pero tendré que hacer eso guardar todas las cajoneras que me cogen polvo fuera y cada vez que voy a maquillarme pues ponérmelo en una cestita cuando termino de maquillarme ponerlo todo en el sitio acostumbrarme debo acostumbrarme a esa estrella porque el tocador lleno de cosas el escritorio eso se me va a terminar cuando las nenas empiecen a andar más más aún que ahora y lleguen arriba y sepan abrir la puerta de la habitación porque hay una habitación la del maquillaje que sí que la puede tener su cerradura pero las demás no y ahí van a abrir con sus manitas y van a hacer agosto y las puedes quitar un día y decirle no toques eso cariño pero ellas van a ir a tocar van a ir a tocar el caso es que no me sepan abrir también los armarios o sea que ya veremos sobre la marcha conforme vaya viendo que mis hijas van avanzando y van tocando estrella va a ir retirando trastos va a ir retirando trastos porque a mí hay gente que me hace mucha gracia que me dice ay que estás quitándolo todo porque es que yo mi hijo este de la edad de tus hijas y no toca nada no se da con las mesas no hace nada no sé qué hijos hay por ahí porque es que las mías son torbellinos los huracanes de estos que no sé cómo tiene un nombre había un huracán que tenía un nombre no sé un nombre de mujer creo que era no me acuerdo el nombre ahora que pasa y se lo lleva todo en sí consigo pues así no quiero ni contar lo que hizo ayer Dayana Dayana ayer yo flipé compró una caja en Mercadona de huevos Kinder ellas no comen un chocolate ¿vale? porque no les hace gracia aparte se manchan mucho y no suelo darle chocolate pero como se acerca la navidad y sé que a Roberto le gustan mucho los dibujos de Son Goku digo vi una caja con tres skins de sorpresa faltaba una y quedaban dos y los saqué y los puse encima del servilletero que tengo como estos en el centro de la mesa los puse ahí en el servilletero ¿no? y digo vale vale digo lo dejo ahí y así cuando a Roberto le apetezca uno lo coge estaba en el centro mi hija estaba en el parque que para llegar al centro de la mesa con el brazo ya tuvo que hacer el inspector gadget así alargar el brazo cuando vine del servicio que estuve un rato porque Ariana en ese momento no sé si es que se me había dormido o la tenía conmigo en el baño que no me acuerdo como tengo la cabeza como la tengo de no descansar mucho había hecho picadillo los huevos Kinder lo había desvalijado todo había puesto el parque perdido que tuve que coger la aspiradora de mano lavar la funda que le tengo un colchoncito porque ese parque que me dejó mi amiga es un poco duro que desastre ni los ha probado Roberto el pobre los Kinder sorpresa o sea que no os digo nada y os digo todo bueno pues voy a cortar aquí porque soy muy pesada aunque fijaros que no he sacado ni las preguntas porque me deja ahí el móvil y he hablado más que una lima o sea que bueno voy a darle los buenos días a Bea desde aquí Bea buen día grupo buen día Bea buen día no me acuerdo ni lo que te tengo que decir porque ni del saludo me acuerdo ahora mismo te doy los buenos días no me digas hoy por favor cuando te levantes si ves mi vídeo cuántas horas has dormido como siempre que eres muy mala eres muy mala te gusta hacerme los dientes largo y decirme que has dormido 12-13 horas que yo tampoco necesito tanto también soy una persona que piensa que pasar de las 8 horas de sueño ya es un exceso para mi gusto con 8 horas el cuerpo ya lo tienes descansado lo tienes bien que yo 8 horas no las duermo no por nada desde antes de estar embarazada pero antes de llegar al final del embarazo porque al final del embarazo me encontraba tan mal que no podía pegar ojo tampoco o sea que dormía como máximo 8 horas porque ya os digo que el tiempo es oro y hay que hacer cosas y tampoco nos podemos pasar la vida en la cama entonces nada os dejo con el tour por la cocina espero que os guste mucho va a ser un tour grabado así natural rapidito porque sabéis que tengo a las nenas seguramente a la más tarde despiertas entonces os dejo con el tour por mi cocina y espero que os guste con el tour hoy ya estoy en la entrada de la cocina voy a enseñaros a ver a Diana porque Ariana hemos llegado ahora mismo de la compra y está dormidita en el carro como está un pachuchilla pero Diana ha decidido en el parque cantar no he preparado nada simplemente esta mañana he recogido he limpiado las pilas me he dejado puesta ahora mismo como veis la comidita de las nenas y lo único que he limpiado para que veáis que no miento es el suelo de la cocina de hecho está pitándola la máquina que aquí veis el destrozo de rosquilleta que ha hecho mi hija que por eso me ha tocado fregar sí o sí y barrer y ahí veis el cubo que he fregado pero lo demás limpiar a fondo ni nada no lo que pasa es que la cocina es una de las áreas de la casa que a mí me gusta mucho tener recogida bueno pues una vez entramos a la cocina tengo a mano derecha lo voy a enseñar todo a detalle porque yo creo que os he enseñado vídeos de limpieza pero así toda la cocina a detalle no tengo esta bandeja aquí de madera que tengo aquí el rollo de fil de envolver el bocadillo bolsas de estas de congelar de tamaño grande y pequeño el cargador de la aspiradora el salero esto os lo voy a enseñar así un poquito más rapidito por decirlo así pero las cosas que vea yo que es separarse más pondré el trípode y os lo enseñaré a detalle el calendario donde miro los días que siempre os digo la nevera ya veis que es súper chiquitina y mi único delantal que tengo y algunos baberos de las nenas de esos rígidos quiero hacerme con un delantal a ver en cuanto vaya algún chino o algo de estos plastificados que no cala el agua y vais a ver que tengo muy pocos platos no tengo excesivos vasos ahí arriba quisiera tengo algunos biberones que no uso y algunas tazas despejar porque me gustaría hacerme con algunas copas no tengo copas para navidad aquí suelo tener esto lleno de vasitos de este estilo estos son de caliento la leche en el microondas de cristal pero están todos me parece acabando de limpiarse en el... me parece no están acabando de limpiarse en el lavavajillas y ahí tengo algunos vasos de estos chiquitines que son los del postre este de Mercadona que os dije de tres chocolates que llevaba ese tipo de vasos la campana extractora la vitro que está tapada con esto ya sabéis el cable de enchufar el cargador de la aspiradora y la nevera el cable la baby cook que de normal la tengo guardada aquí abajo ahora os diré donde pero como la estoy usando la tengo ahí encima la tabla que uso esto que también es otra cosa que ya tengo que renovar están súper viejas las palitas de cocinar luego aquí tengo que no me gusta tenerlo por ahí encima para nada pero como aquí está mano y está alto mi lavavajillas de la ranita un limón que sabéis que uso mucho mi multiusos que me hago con árbol de agua destilada y ya sabéis mis cápsulas eco del lavavajillas el limón el trapo que estoy usando ahora para limpiar cuando no estoy que voy a fregar esto lo tengo que es de darles la leche esta mañana a las nenas pero solo tengo eso sucio los estropajos vacío el agua y los dejo ahí arriba porque están más aireados ¿veis? las pilas están bastante limpias están un poquito mojadas pero limpias los cacharritos que ahora mismo no tengo muchos como veis lo que es del desayuno que lo enjuagas en plan rápido por no enseñaros la pila con más cosas os voy a enseñar lo de por encima y luego lo de los armarios pues os abriré puerta por puerta y os enseñaré lo de arriba como os digo lo voy a enseñar así a mano mismo aquí si sabéis algún método mejor que no sea en botes con la etiqueta para ordenar esto pero yo no he encontrado nada mejor que estas dos bandejitas que las saco se me caen los macarrones porque ahora mismo están muy llenas pero de normal tanta cosa no suelo tener luego tengo esta que así si tengo que pasarle un trapo ya no me cuesta quitar paquete por paquete solamente es meter una meter esta otra es uno de los mejores sistemas que yo he podido encontrar entonces no sé ya digo que lo de los botes no me gusta porque a mí me gusta tener controlada lo de las fechas y todo eso aquí arriba tengo este sistema que es una bandeja que gira y tengo puesto el colac algunas cosillas eso que veis ahí es un paquete de espaguetis que al ser más largo pero tampoco soy de almacenar mucha comida como veis o sea que ay me fatigo estrella te fatigas aquí abajo tengo lo que es un todo lo que tengo para cocinar que no es mucho aquí arriba van platos pequeños que están en el lavavajillas tengo platos planos dos platitos de las nenas otros dos que faltan de las nenas que están limpiándose sartenes sartenes pequeñas y un cazo la única tapadera que tengo que con esta me estoy apañando pato un escurridor mi única olla el aceite de oliva que lo tengo ahí a mano con este cenicero para que no se me manche el armario porque lo uso muchísimo de hecho ahora en la comidita de las nenas que está ahí picadita y la he hecho en la baby cup al vapor le tengo que poner un chorrito en crudo que me gusta ponérselo en crudo nada os voy a enseñar lo que me falta de por aquí encima aquí tengo la galería que tampoco es muy de eso de ver os la enseño así la lavadora ya lo conocéis el bombo de la ropa sucia que tengo encargado androny 1 con los puntos el gas y ahí arriba veis lo que uso para lavar la ropa que es cuanto apenas el vinagre las escamas el percarbonato el bicarbonato poco más una escalera y ahí fuera están las cuerdas de tender la ropa como bien sabéis que ya os lo habré dicho luego por aquí encima os enseño tengo mucha cosa porque como veis no tengo muchos armarios ahora mismo disponibles la zona de los cajones está precintada para que no labran las nenas tengo esto de aquí que es un organizador de acrílico con stevia canela las gotas de la circulación y los tés que tengo el te chai y el jengibre y también tengo cola de caballo esto es miel natural que la trae mi madre no sé si es de azahar azúcar las cápsulas del café cereales de las nenas la leche de las nenas es que todo esto tenerlo guardado en un armario no puede ser porque lo uso muchísimo y aquí arriba suelo tener vasitos chiquitines pero están en la vajilla o sea aquí tengo tés te chai el jengibre cola de caballo y lo voy renovando reponiendo con las cajitas de ahí luego leche de repuesto de las nenas avena que la uso muchísimo por eso la veis aquí arriba tengo la comida de las pajaritas la sandwichera porque no me cabe en otro sitio los medicamentos que están en ese cestillo y la comida de las pajaritas que están ahí fuera que a Roberto le encanta tener pajaritas a mi no me encanta tanto porque ensucian un poco pero bueno ahí están y bienvenidas sean ahí tengo el taburete donde me vais a desayunar todas las mañanas los desayunos pascualísticos en la mesa de la cocina que en la mesa de la cocina hay mi móvil que me lo he dejado yo olvidado unas cuantas nueces que trajo mi suegra servilletas de papel que estoy cambiándolas por la de tela pero las tengo la verdad estas por si viene alguien una bandeja porque cuando viene alguna amiga así me llevo todo el café y todo de un viaje a la salita o al comedor si decidimos tomarlo allí y aquí tengo cositas de las nenas galletas de las que ellas comen rosquilletas gusanitos gusanitos de palito estos de Roberto pelotazos luego aquí tengo otro que me sirve de despensa esta especie de de estantería pero como las nenas me lo tocan todo solo puedo poner tres repisas de cosas las dos de abajo están prácticamente vacías con muñecos de ellas porque lo tocan todo bueno aquí tengo esto que me lo dieron la muestra para probar cereales de las nenas pan de sandwich chupa chus de cuando viene alguien Roberto lo que sea le apetece uno patatas piñan conserva no tengo mucho veis solo tengo es que yo no soy de almacenar mucha comida ya sabéis anchos que voy todos los días patatas leche de repuesto de las nenas de hacerle natillas que uso esa de puleba eco la de Roberto y la mía de avena más repuesto de gusanitos y ahí abajo como veis hay una caja que no tiene nada y muñecos de las nenas como eso que estáis colgando o sea que nada ahora sí que sí pues yo creo que no me he dejado nada el reloj yo creo que ya lo he enseñado todo lo que tengo colgando ahí tengo el trapo de las manos que no os lo he dicho y lo de sacar cosas del horno y voy a pasar a enseñaros las partes de abajo de la cocina yo creo que ya lo tengo todo sí creo que sí o sea que voy a enseñaros las partes de abajo de la cocina cosita por cosita por donde tengo la basura y las cosas de limpiar que como veis no son muchas este producto de ahí que lo estoy terminando que se limpia muebles de madera pero luego intentaré hacerme yo algo mirar recetas en internet o lo que sea ahí es donde guardo la baby coop cuando no la uso y esto es todo de lo de limpiar que tengo esto es donde hago el preparado que ya sabéis para lavar la ropa que mezcláis las escamas los multiusos que yo me hago bolsas de basura el cubo de la basura y aquí no hay nada más como veis esa garra que veis allí es agua destilada y lo de ahí detrás son guantes que me trajo mi madre pero la verdad que ya sabéis que frego sin guantes pero alguna vez si le tinto el pelo a alguien o algo y no tengo guantes pues siempre viene bien tenerlos en ese armario veis hay este cestillo que están los trapos tendidos que acabo de recoger la ropa y no la he doblado donde meto los trapos porque ya sabéis que los cajones están recintados y aquí tengo la aspiradora no sé qué hace aquí este trapo que este trapo tiene que ir aquí la aspiradora una joba limpia la aspiradora de mano en ese otro modo porque aquí es que esta puerta está abierta aún y si cogen las nenas algo que no sea algo tóxico ni peligroso o sea que eso es lo que tengo en los dos armarios de ahí abajo del fregadero este que lo tengo cerradito como veis tengo esos huecos que ya venían en la casa y ahí suelo poner un garrafo de agua y cosas que no sean peligrosas para ella porque ahí poner nada ostentoso ni nada que se lo puedan meter a la boca o algo no entonces os enseño aquí dentro que está ordenado dentro de lo posible porque no tengo mucho espacio para organizar ¿veis? y está hecho un desastre pero bueno yo me aclaro ahí tengo botellas de unas cervezas que trajo Roberto esa botella de cristal de Coca-Cola que la tienes guardada porque dice que es de cristal de Coca-Cola que no se ven muchas las fiammeras que tengo que solo tengo tres capitas de lo de las los cuenquecitos esos de ahí bajo de cristal que es donde le pongo las natillas a las nenas o si sobra comida que suele ser rara vez se las hago en el momento aquí dentro tengo los termos y la neverita de las nenas por si salimos a algún sitio a llevar comida las dos botellas de agua estas que son verano ya sabéis de plástico especial para mantener bebida del agua y tal que la surge en consumo y es un plástico que es especial para que se puede reutilizar vamos ahí tengo una batidora manual alguna tablita más de cortar el definidor de zumo que por cierto la tapa se ha caído ya está chillana chillana no Dayana chillando y nada es que no veis que no tengo mucha cosa tampoco y yo creo que esto sería todo no me he dejado me parece nada por por enseñaros de todas formas voy a coger la cámara en la mano y os voy a a dar un tour así rápido en plan rápido y voy a despedir el vídeo ya porque yo creo que ya os he enseñado todo el tour como veis tengo el tripode ahí plantado con el largador que he tenido que desenchufar como veis la nevera para poderos poner el cargador para poder continuar porque la cámara ya estaba diciendo adiós y veis esos cajones son los que tenía contrapos de cocina cubiertos y tal y con las nenas que lo tocan todo pues eso ha tenido que desaparecer de momento porque se me pillaban ahí los deditos y nada ahí veis ya os he abierto los armarios habéis visto la cocina no es grande no es una cocina preciosa me gustaría tener armarios blancos pero es lo que hay y yo no creo que estos armarios este tipo de madera pintándolo en blanco durara mucho se puede a lo mejor desconchar o desconchar o como se diga ahí veis el tema de la cafetera el microondas la tostadora ahí va el aero chino que lo tengo ahora mismo aquí fregadito es una cocina sencilla las naranjas ahí van las tazas de desayuno que se están limpiando en el lavavajillas la mesa que ya os la he enseñado la estantería donde cuelgo las cosas la puerta de salir y ya está ya está pues ya estaría chicas voy a darle la vuelta como pueda a la cámara y despedirme de vosotras porque sin trípode yo no me aclaro a grabar con esta cámara tan grande nada espero que os haya gustado perdonadme mis pintas que solamente hoy para salir me he pintado los labios como veis porque tenía un día super movido y no me apetecía pintarme porque sé que mañana cuando pueda tengo que grabar un tutorial de noche viaja me voy a tener que pintar como una puerta como un loro como os digo siempre entonces hoy no me apetecía voy a ver a mi hija Dayana que está en el parque y no le gusta estar en el parque no le gusta estar en ningún sitio o sea que no os digo nada yo os digo todo un besito y chao y chao y chao y chao y chao y chao